hola buenas bienvenido a esta nueva review de venga de spain y hoy os traemos la avión stick es un diseño procedente de rusia y destaca sobre todo por los materiales que emplea como vemos es un diseño que destaca sobre todo por ser muy minimalista y sobre todo destaca por los materiales que emplea destaca el acero inoxidable quirúrgico que es un material sobre todo muy fácil de limpiar esterilizar fuerte y resistente a la corrosión también destaca por ser la primera cachimba en utilizar el titanio material también muy resistente como vemos incluye manguera de silicona y boquilla de acero inoxidable la estamos probando con la nueva casoleta de venga de spain grosso carioca con gestor de calor y ya veis que su rendimiento es espectacular este modelo también contiene un difusor extraíble que hace que su fumada sea muy cómoda y ligera la restricción es mínima y podemos destacar sobre todo de ella y lo que más nos gusta es su purga de cuatro bolas que nos recuerda sin duda a un reactor de los aviones como podéis ver es sin duda espectacular y es un diseño único y ya la tenéis disponible en nuestra tienda física y en nuestra página web www.vengalaspain.com sin duda esperemos que os guste y nos vemos en la próxima review